Subtitulado por Jnkoil 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 Yo por eso dejé de disparar Voy de camino ¿Estás tú aquí, bicho, hostia? Por mucho que te lo diga no lo puedes ver, tío ¿Alguien necesita vendajes? ¿Pero dónde está? Está ahí adelante Por si me matan, aviso ¿Dónde estás, Hanna? Hanna, ¿dónde estás? Espera, espera Este tío llevaba pistola de vengalas A ver, Edith, que te guío Seguid a fondo ¿Qué es el tío espantado? Lo veo, lo veo Un poco más a la derecha Tienes dos vendas ahí en el suelo ¿A quién veis? Había uno aquí a la derecha ¿Cerca nuestra? Sí, un poco más adelante ¿Pero dónde estáis? ¿En el bosque? Mira, mira, allá está Sí, en el bosque estoy Mira, mira, está al fondo Uno arrastrándose hacia aquí No, son tres, son tres, son tres Vienen hacia aquí Uno arrastrándose Y dos por la colina Hacia la izquierda están yendo Yo le doy el del suelo Yo le doy el del suelo, si queréis Se acaban de tumbar ¿Tú quién eres? Os vieron, os vieron Polilla ¿Dónde están? Bueno, en esto, joder El tío espacial El tío espacial ¿Eh? Hay uno que viene por un anti-disturbios aquí Sí Uno por la derecha Y dos por la izquierda Sí, 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 el de la izquierda Están subiendo ¿Dónde están ustedes? ¿Están en el bosque ustedes? ¿Están en el bosque? Sí Tiene arma, tiene arma Tiene arma, eh Va cargado, va cargado ese Está subiendo a la colina Matarlos, tío No sé Mi madre, hay tres, eh Yo tengo otro aquí a la derecha Tengo seis o siete, tío Mira, mira, le voy a dar, le voy a dar Matarlos, tío ¿Murió? Hay otro, hay otro Le di, le di Me dan, me dan ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué? Me dieron al árbol Eso no lleva a ganada, eh Bueno, bueno Hay otro más ¿Quién te mató? Te está andando ahí al lado, papá ¿Quién? Me golpe No era un disparo, eran golpe de ahí al lado Eso es silenciador, ya hay Leo Cuando no se escuchan tiros Es silenciador, ¿no? Me caigo, tío ¡No mueres, tú! Merda, me cago en dios Se ha tumbado Se ha tumbado Está tumbado Está disparando a mí No lo veo Conmigo atrás Ahí está, tío Tío de puta Se ha ido atrás de él Tras del pit Ah, mira, hay otro ahí Buena Buena, joder Estaba equipado Guerrilla, SCAR Flipas ¿Dónde está el otro? Tengo un arma, tengo un arma Tengo un arma, tío Tengo un bala, tío Tengo un bala, tío Tengo un bala, tío Tengo una arma con bala Tengo una arma con bala No tengo arma, no tengo arma, tío El que maté tiene a SCAR, tío El que maté tiene a SCAR, tío El de roeso, el de roeso, el de roeso El de roeso, el de roeso, el de roeso ¿Alguien tiene aunque sea una pipilla, tío, por ahí? Eh, vení aquí atrás Soy el del árbol Lo mato Joder, tío Siempre te pillan así, tío A ver, vente Tú, tú, tú Vente 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 Joder, no Vente Os pillaba por la espalda, eh. ¿Lo grabaste, tío? Sí, sí. Menuda batalla, chao. Y el otro de abajo lo te hastis, que yo mate a uno con otro. Ah, no. Toma, toma. No quiero, no quiero, cójalo tú. Ya tengo pipa. Por aquí abajo hay un montón. Dejamos vendidísimo. ¡Mima! ¡Qué higos, chaval! Después de una hora. Mola andar por el bosque, eh. Más interesante. Ey, aquí está, aquí está el lot. Estanar, vendajes, mp5, mp4. ¿Puedo ver el estanar? Sí, sí, sí. Sin problema. No, no. No, no, no. No, no, no. Gafas de visión nocturna. Sentido. El slag de la bala, ¿por qué? Eh, 29. Pero me hace falta. Que tengo la F en escas sin balas. Sí, 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 vale. No, no, no. ¿Y uno que te salís? Comisaría. Un pavo, son un pavo. ¿Eh? ¿Ha salido un pío o no? Tito espiado. Qué pesado, tío. Mi vida, tío. El tito espiado. ¿No? ¿Vale? Lo tiene... Está dentro de la comisaría. Es muy pesado el tito este de mierda. Es malísimo. ¿Qué pasa? Un pavo que siempre viene. ¿Tale el pavo? No, pavo, dale el pavo. No, pavo. Muy pesado este tío. A la comisaría. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Dónde está? Entró. ¿Entró? ¿Dentró? Sí, hay una pipa, tío. Sí, hay una pipa. Está dentro, hay uno aquí. Muerto. Una pipa, tío. Antibióticos. Lo cubre. Está de falta porque a mí me tocó bastante. Estoy por las rodillas. ¿Tienes un pelaje, Paquito? No, a ver cuánto me cubre esto. Nada, voy guay. Escucha, Fernando. Está en la última habitación, tío. Vale, voy a buscar. No controlo bien la metralla, tío. Cae en cubragos, qué capismático. Yo estoy cubriendo. Está en la última habitación. Mierda. Está detrás, está detrás. ¿Dónde? Tiene, tiene, tiene... Tiene noclip, tiene noclip. Tiene noclip. Tiene noclip. Sí, sí, tiene noclip. No pilles nada. No pilles nada ya. Tiene noclip. Lo atraviesa todo. Matelo, 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 matelo. ¿Lo mató? Tiene noclip, tenía noclip. ¿Qué? ¿A través de la pareja o qué? Sí, sí, a través de la pareja. ¿Lo mató vos? Pues coge, coge, se lo mataron. Eh, ¿qué número es? Es Jason D3. Eh, le robe mucha mierda, eh. Jason D3 para reportarlo, buscarlo. ¿Cómo? Jason D3. Eh, ¿qué número si lo encontráis? ¿Quiere se va para allá abajo, Sinclair? ¿Sinclair? ¿Dónde? Para allá abajo, Sinclair. ¿Quiere se va para allá abajo, Sinclair? Eh, eh, está apuntando. ¿Qué? ¿Quiere? ¿Está bien? Es enemigo. Le di, le di. Está tirada, ¿no? Está tirada, ¿no? Está matando. Sí, sí. ¿What? Sale sangre, eh. No, 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 no. Lo maté, lo maté. Le están dando ahí a uno. Es uno, no, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí, sí, tenía una pipa. Hay una M16 con 5 balas ¿Quién no tiene prismáticos? A ver Yo tengo Tengo 5 por si queréis ¿Pero qué pasó? ¿Entré parado? Sí, chaval, era un... Me voy a cagar mientras Por dentro Por dentro Grábalo, no dejes nada ¿Hay peña? Sí, mato Estás rodeado, cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿Mato a alguno? No, no, no estoy disparando hacia allí Anda que no Salvo el bosque Vamos al bosque, ahí Vamos a por ahí Está ahí abajo la cuenta ¿Qué cuenta? Le di, le di, le di la cuenta ¿Qué cuenta está? ¿Aquí abajo? No me lo esperaba ahí, tío Miraba al colega adelante y digo Digo, es imposible que esté ahí ¿Cómo cojones subió sin que lo viéramos por ahí? Matasteis al hijoputa ese de la Blackboard No volví a molestar Yo estoy subiendo y... No, me está matando Estoy bastante cantos Mirá, mirá, mirá Hay uno en la colina de la carretera del respawn ¿Cuántos? ¿Cuántos? Lo vi en Jaisa, pero uno solo ¿Estás subiendo? ¿Dónde está? Estaba subiendo por la colina Mira, 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 estoy viendo a uno ¿Dónde? Ahí en la carretera está La carretera de respawn Está dando vueltas, tío Está cierto, tío Lleva normal, no sé qué lleva Vale, ya estoy Ya vine de acá Estoy esperando que lo disparéis Pa' que luego entre el otro y os funda O sea Ey, ¿me voy terminando yo? ¿O cómo me estoy subiendo por la montaña? A ver, sniper, apunta hacia allí, mira Hacia donde estoy mirando yo ¿Lo ves? Sí, pero ahí ¿El árbol? Mira, mira, atrás o no Sí, junto a la izquierda del árbol Son dos, son dos Me mataron Mierda No le doy, no le doy, no le doy Me mató a un sniper Te han pegado un tiraco que flipan Sí, tío Pues solo subir ahí, pas En el árbol ¿Dónde? 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 Han matado El drago ese de los cojones ¿Qué pasa? Cubríos, cubríos, cubríos Cubríos Todos con el dame uno Joder, pues Estoy dentro, qué bien Un puto árbol, no se ha cambiado de árbol ¿Ha quedado algo por ahí? ¡Hostia! ¡Otro tiro! No me intentaría dar a mí ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Eh, mira, mira! ¿Dónde, dónde? ¿Aquello? No, 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 no Hay un... ¡Hay un tío, un tío! ¡Al lado de la árbol! ¡Un tío, un lado de la árbol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿El árbol? ¡El árbol! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay tantos árboles, tío! ¡No, no, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! No tengo bares, ¿eh? ¿Por dónde bajaste? Bajamos, 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 bajar todos y lo matamos, bajar todos, bajar todos y lo matamos Bajarle por la espalda, bajarle por la espalda ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el tránsito ahí en ti? ¿Qué? ¿Tú? ¿Baja? ¿Tiene blazer? ¿O bajan? ¿O algo? O digo... ¡Está super a ti, está super a ti ahora, eh! ¡Está lo llano, tío! ¡Está lo llano, prácticamente! ¡Me moví yo, me moví yo, para que me diera! ¡Ya, ya, ya! Yo no sé dónde está, ¿tú sabes dónde está? Voy a ir tras tu ya, Jano, voy a ir tras tu ya Voy a ir para abajo Ahí, ahí, gástalo eso, gástalo eso Voy a coger un franco mejor, piso mierda No cogeis franco, no cogeis franco, no cogeis franco No, 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 tío, que puta mierda, macho ¿Cómo no veis franco? Está muriendo todo el mundo Está arriba, está arriba, tío, está arriba Está con la puta pistola, macho Arriba, ¿lo veo, lo veo? Si viene franco mejor, está muerto, tío, ese ¿Lo veo, lo veo, lo veo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, 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 no sé ¿Dónde está él? Es que yo no sé dónde está él, tío Aquí, abajo, abajo... Vale, cabalee, bueno, bueno Bueno, chavales, bueno Si señor Si señor Bueno chavales, bueno Tengo munición de rifle Un escudo antidisturbios, el tio, todo emocionado No cojina Tiro macho Uy, su madre Alguien tira una pipa de sobra ¿Quién lleva las pipas? Yo Hay una FNP 90 allí Manu ¿Tienes una pipa ahí? Si, ven para arriba, que cuesta No me fío Se lo entra a nadie No, para, para, que siempre se entiende ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, de la torre Manu, toma, me arriesgo Lo tiro aquí Vale, vale, vale ¿Está ahí? La tengo, la tengo, la tengo, tranquilo Eh, está ahí, la tengo, la tengo, la tengo Eso está vacío Vale Cuidado Cuidado Apunto desde ahí, apunto desde ahí Tengo munición, tengo munición de sniper y un cargador, eh Somos machaderos ¿Quién lleva el sniper? ¿Quién lleva el sniper? ¿Quién quiere el sniper? Lo meto en la caja, lo meto en la caja Tradéame Cuidado, cuidado, está arriba, yo pago arriba, eh Cuidado ¿En antena? ¿En antena? Estoy refiriendo, eh, estoy refiriendo dentro de la antena, chaval ¿Estás muerto? Puede estar muerto, chaval Sí, está bien, muy bien, muy bien Hay mucha gente ahí Muerto, muerto, muerto ¿Alguien está tocado o qué? ¿Eh, eh, eh? ¿Y este? ¿Matarlo? ¿Dónde? Marte, Marte, Marte Ahí abajo, este, ha llevado un martillo, chaval Eh, le mataron Ahí disparo, le mataron ¡Uy, lleva una piña, eh! Martillo de los cojones Hay una piña ahí, tío ¡No, cola! ¡Ah, no se ha ventajas! ¡No se ha ventajas! ¡No se ha ventajas! ¡Estás loco! El pavo ese aún está observando, eh ¿Con qué tiene mi disparo ahí dentro, eh? ispos Eh, la pero me está en la hostia, eh O sea Ha sido trrrr Adiós Adiós, adiós luego anólares Este tío para el estado ¡Eh! Ehhh, 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 ehhh Eh, un pavo, un pavo Lleva acá Ahí, ahí Eh, tío, eh, tío, es que aquí abajo entra, eh Cuidado, cuidado No... No, 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 no... Qué puta gracia, noob. Dejame la puerta por favor. Eh, vas a aquí, vas a aquí, vas a aquí. Vas a aquí, vas a aquí. Ah, espera, espera. Ah, va, 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 va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajo, aquí abajo. Ah, y vida, en el tío. Ya, yo no entiendo por qué no colocó el antidisturbio, cuando le estaban disparando de ahí y de abajo. Porque fue cuando le metí yo al chucuto mochón y acabó hecho una mierda, ¿entiendes? Y ahora empezaron después de disparar y ya... Pa' aquí, pa' colocarlo. por lo que me disparó medio yo lo vi disparo y por lo que me están dando me están dando qué cosa dispara, está aquí, está aquí Wato, Wato jajaja que personaje estaba lol se quedó un colega, tío hijo de puta, chaval ¿tene balas de los cuatro esas? no hay arroslone ahí, que dice el REO, ¿no? hijo de puta, chaval yo los golpe de Frosty no lo cambio por nada mi madre, tuve que meter más balas, con la M4 no se confió, chaval ¿Han que quiera antibióticos? He necesitado analgésicos, como mucho Ah, no, ¿tú qué eres? Hostia, con este soy alguacil. Eh, respawn No se te escucha ya, Isa respawn, respawn Lleva una pipa, eh Vete, 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 que no le quitas el casco ya Oye, para nadie, para nadie, para nadie ¿Qué? Ah, no le va a ganar Oh, agua, chaval ¿El agua? Ah, no era, sí, sí, eso no va a tener peso, chaval ¿Se dice a qué? ¿Cómo se sube el arma de las metrallitas? Toma, cóngalo Muerte, muerte Ah, qué bien, tengo completa el... el inventario A ver, alma de Dios, toma Hay otra ahí Ahí está, a ver, se lo va a ir Qué tío ¿Qué quiere agua? Mira esa carga ahí ¿Eh? Una carga ahí No me da, no me da Ah, tengo una vacuna aquí Voy a guardarla ahí ¿A mí, te voy a quitar? ¿Ah, qué tío? ¿A mí, te voy a quitar? ¿Ah? ¿Ah, qué tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tú ya, pues? Gracias por ver el video.